¡Suscríbete! 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 Cambio de stance. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aún les dura la sorpresa! ¡ uczacağız de Колuxence! ¡Google! ¡Gracias! 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 ¡Me dio! ¡Aquí vamos! ¡Gracias! 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 ¡Un buen botín! ¡Un buen botín! ¡Gracias! Siento que se me van a pegar los párpados Terminaste tercera Te conformo La prueba del caudillo es un reto que lleva límite Incluso a los cazadores en las arenas Aprende sus pu... Imponerte las ma... Usa la cuerda Necesita... Necesita la cuerda Necesita la cuerda ¿Vale? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Soji. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No está mal. Gracias. No está mal. 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 No. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. limpio. Me vieron. Se acabó. Hay que tomárselo, papá. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca se sabe cuándo lo podrían necesitar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Música 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 ¿Por qué has aquí tem? Sé que excelente eres Buen y que no ¿Qué son? La loa aquí son Y un La loa Un ya ¿Cuál? Hay restos de vigías en tres cumbres Saquéalos todos antes de que acabe el tiempo Y lo lograrás Parece fácil Pero ten cuidado con las otras mayas Buena La loa aquí son La loa aquí son La loa aquí son La loa aquí son ¡Gracias! 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 Y aquí vamos otra vez Un Hay restos de vigias ¡Pare! ¡Bien! ¡Pare! ¡Bien! ¡Pare! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡No voy a portarme de su lado! ¡No! 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 En esta prueba, empezaré a... ...¡No! ...¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo salir de esta? ¿Pol? ¿Bat? Sé quien usa ¿Buena? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.